Mano derecha en mi Biblia, verdad, así, gloria al Señor. Vamos a comenzar. Bruno Antonio Rosada. Querí prometer delante de Dios y de esta iglesia como testigo. Así como prometió, delante de las autoridades civiles, aceptas a Gilma Yesenia Renderos como tu legítima esposa para vivir conforme a lo ordenado por Dios en el santo y sagrado estado del matrimonio. Amén. Él ha dicho, sí, la acepto. Prometes amarla, cuidarla, honrarla, y guardarse en los momentos de dificultad en la vida, en la enfermedad y en la salud, en la abundancia y en la pobreza, y guardarse exclusivamente solo para ella, mientras los dos vivieran. Lo prometo. Amén. Él ha dicho, lo prometo. Ahora usted, póngale su mano. Gilma Yesenia Renderos. ¿Quieres prometer delante de Dios y de esta iglesia como testigo, así como lo prometió ante las autoridades civiles? ¿Aceptas a Bruno Antonio Posada como tu legítimo esposo para vivir con él conforme a lo ordenado por Dios en el santo y sagrado estado del matrimonio? Amén. Ella ha dicho, sí, lo acepta. Prometes amarlo, cuidarlo y respetarlo en las circunstancias de la vida, en la enfermedad y en la salud, en la prosperidad y en el sufrimiento, y guardarse exclusivamente solo para él, mientras los dos vivieran? Sí, lo que no. Amén. Ella ha dicho, sí, lo acepta. Prometes amarlo, cuidarlo y respetarlo en las circunstancias de la vida, en la enfermedad y en la salud, en la prosperidad y en el sufrimiento, y guardarse exclusivamente solo para él, mientras los dos vivieran? Sí, lo que no. Si así lo hicieran, que Dios les bendiga. Y si no lo hicieran así, que Dios les demande. Como señal de que ustedes van a ser fieles a estos votos, tómense de la mano derecha. Amén. Bien, vamos ahora a pedir la bendición por esta pareja que hoy unen sus vidas en matrimonio. Vamos a orar, los que pueden doblar rodillas, lo hagan, y los que no pueden, de la manera como ellos lo pueden hacer, lo hagan. Oremos, van a unir sus frentes. Vamos a pedir la bendición. Padre celestial que habitas en las alturas de los cielos. Tú que hiciste todas las cosas conforme a su voluntad. Nadie existía ni nadie existe, solo en tu sola presencia, Señor. Formó los planes. Hizo al hombre e hizo a la mujer conforme a su voluntad. Ahora, mi Dios, viene bruno. Yo, como ministro, lo declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, marido y mujer. Ahora usted puede descubrirle. Voy a darle un beso. Aplausos para esta pareja. Alabamos en el nombre de Dios. Sea el nombre de Dios planificado. Bueno. Bueno, aquí grabando el matrimonio del primo. Gracias a Dios ya estuvo la boda, bien bonito. Para que disfruten. Aquí van a ver un lindo video. Que les guste los suscriptores de nuestro canal. El coquero sapoureño los saluda desde San Juan de Oedén. En un lindo matrimonio. Vieron que ha estado bien bonito. Primero palabra de Dios y después el matrimonio. Es una felicidad para los novios. Que han decidido casarse. Aquí estamos transmitiéndoles, haciéndoles un video. Para que disfruten de este lindo video. Decirles que ha estado muy bonito, muy bonito. Es una felicidad por estar grabándole. Y para todos nuestros suscriptores de nuestro canal. El coquero salvadoreño. Los saluda desde Nueva Dente, San Juan. Para todos los suscriptores que están suscritos. Saluditos para todos. Y que siguen escribiendo en nuestro canal. El coquero salvadoreño. Hablo que ha dicho ahorita. Porque fíjense que estamos aquí. En este matrimonio. Se me hace difícil. Porque yo finge que me construyó. O sea, haciendo así es que hablo fuerte. Entonces, aquí estamos. Clamándoles que espero que les vaya a gustar. Un lindo video. Un lindo video para que lo disfruten. A todos nuestros suscriptores de nuestro canal. El coquero salvadoreño. Transmitiéndoles desde San Juan, Abedén. Saluditos para todos suscriptores. Sigan escribiendo en nuestro canal. Y apóyenlos. Y para que miren. Para que miren este. Los videos del coquero. Que grabamos videos de todo. Para que estén los disfrutes. Miren como es el ambiente de nuestras tierras. De lo que están lejos. Y que miren. Miren este lindo paisaje. Bien hermoso. Bien bonito. Ahorita viene entoniendo. Ahí estamos. Saludos. Estamos grabándoles un video más para el canal. Gracias. Es muy amable decirle que usted es la persona indicada para seguir grabando bodas. Y aquí estamos para que los miren los suscriptores que quieren contratarlo. Aquí está. Gracias, don Virgilio. Aquí estamos. Estamos siempre. Felicitaciones para ustedes. Bueno, gracias. 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 Saliendo los novios. Somos filmaciones, Lupita, ¿verdad? Para servirles. Gracias, gracias. En estos momentos presenciamos ya la salida, ¿verdad? De estos nuevos esposos. Bueno, gracias que estamos aquí. Los objetores van a ver y que lo contraten para 15 años, para boda, para todo. Sí, religión, culto, para lo que sea. Lo que sea. Sí, a donde sea. Ahí estamos. Gracias. Muy amable. Saluditos que vienen saliendo los novios, miren. Vienen saliendo el primo con su esposa. He estado bien emocionante la boda de este salvadoreño. Le estamos grabando este video para nuestros suscriptores. Que se suscriban al canal El Joquero Salvadoreño. Les trae muchos videos más. Miren qué belleza. De niños, miren. Los niños bien bonitos. Vienen la pareja. Vienen la pareja de novios. Muy hermosos. Bendiciones para los jóvenes que se han casado. Que Dios me los bendiga y que sigan adelante con mucho aprecio. Saluditos para todos. Muy hermosos. Estamos desde San Juan, número uno. Miren qué belleza. Una linda boda. Una emocionante. Bien bonito, bonita pareja. Que Dios los bendiga siempre. Y que sigan adelante. Son las bendiciones del joquero salvadoreño. Que les desea a esta pareja. De novios y a esposos. Muy bonito. Saluditos para todos desde San Juan, Nuevo Edén. Nos saludamos de aquí. De Nuevo Edén de San Juan. Una linda boda. Qué lindura. De un matrimonio. Buenita pareja. Lindo a los niños. Para que disfruten un video más del joquero salvadoreño. Esperando que les guste. Que disfruten. Y sigan suscribiendo a nuestro canal. A nuestro canal del joquero salvadoreño. Sigan de facilito para que estés reiviar. También en video. Saluditos para todos. Saluditos para todos.